amigos está muy bonito aquí muy bonito está suiza tienen que venir alguna vez si su plan es viajar a europa aunque sea dos días venir y edinburgo ni se diga pero hoy estamos en suiza así que vamos a hacerle a suiza el día de hoy me encuentro en el pueblo de ser mat está ubicado en los alpes suizos en la frontera entre italia y suiza es el pueblo que más turistas recibe al año en el país de suiza por los espectaculares vistas al llegar entre y sus bellos pasajes que se ven alrededor de este hermoso pueblo amigos hemos llegado a ser mat después de cuatro horas de viaje el tren es muy lento pero está bien porque yo siento que si no si me marearía no está muy frío como pensé a ver si por la chamarra que traigo pero vamos a ver en esta vista que tiene saliendo de la estación de tren tengo que tener cuidado amigos porque está muy resbaloso el piso ahorita andaba cayendo pero por fortuna me alcancé a sostener está congelado en partes el suelo hoy tengo un callejón una callecita que mira el fondo bonito y vamos a ver qué es ando buscando de comer porque no ha desayunado todas las galletas a ver a qué dónde voy se me toca comer una pizza pero veremos si no me espero hasta ahí hasta milán está muy resbaloso eh si llevan dos veces tres veces que me quiero caer voy a quedar con cuidado estos cenis no son para la nieve bueno la nieve en sí es no es resbaloso pero bueno cuando congelar va a ser mi primera vez que agarre nieve si de muchas un puño vamos a ver la sensación no soy zurdo por todo se miró se vio raro ahorita hay es como si se agarraba esa escarcha del refri vamos a ver cómo pasa un taxi por la nieve no sé qué sea eso pero se ve como que fuera abajo un sótano se mira cuál es un circo hacia cualquier lado que voltees verás las hermosas vistas de la montaña la mayoría de sillas de todos los restaurantes de ser mar están cubiertas de piel de animal para mantener el calor cuando te sientes en ellas un dato que debes saber de ser más es que no puede llegar a este pueblo en coche ya que no está permitido circular por sus calles ya que son muy pequeñas si tu plan era llegar en automóvil hasta esta población tendrás que estacionarlo en el pueblo más cercano que permite la circulación de automóviles que se encuentra a 7 kilómetros de ser más y de ahí tomar o bien un tren hasta ser más o si lo prefieres puedes tomar un taxi eléctrico autorizado por el gobierno pero el precio será elevado por más del triple al fondo tenemos el monte servino tiene forma de pirámide por eso es tan llamativo la mayoría ya lo hemos visto pero lo más probable es que no supiéramos que es de ser más si amigos en la montaña que figura en el chocolate doblerone incluso en la forma del chocolate es en pirámides cómo moverse en ser mat si bien no es complicado moverse en diferentes puntos del pueblo encontraremos mapas que te indicarán las atracciones del lugar en donde te encuentras no ocupas andar en taxi pero si lo deseas los medios de transporte que hay es el taxi una carroza con caballos y puede rentar bicicleta es lo que más recomendable si tienes buena condición porque el pueblo está lleno de subidas y bajadas y será complicado si no gozas de buena condición física amigos encontré un panteón se ve que si lo usan en la actualidad puesto que las tumbas se ven recientes con fotos y todo las otras eran de mil novecientos cuarenta y tantos y aquí son de dos mil veintiuno los noventa y nueve les mostraré un panteón suizo de ser patica gracias por ver el video Gracias. Gracias. Vean amigos, que cool se ve esa casa sobre la pieza. El hotel. el centro me parece aquí está en la iglesia conmigo encontré la vieja confiable en la que me ha salvado las hamburguesas de euro a comer eso, a ver cuánto puede ser de no comer nada, de comer eso, como eso, para estar con tarjeta y no ocupo hablar el idioma es inglés en suiza es tres veces más caro que en varios países europeos, pongo por ejemplo aquí en mcdonald's la hamburguesa está en 2.90 y en londres estaba a un euro, en londres con enviados hamburguesas sencillas, papas y refrescos por 5 euros más o menos, aquí solo una hamburguesa y llevan casi tres amigos, esta es la más cara de manera que es conmigo, me quería mandar la cápsula y les dije que no, pero así está bien, fueron, no recuerdo, como 6 libras, digo 6 francos suizos, es muy caro, pero bueno, es lo que hay, mi plan que adquirí al llegar a la unión europea no era compatible aquí en suiza, así que todo el día no tuve señal este es un taxi, un bus, estoy más alto que él yo mido 1.90, ahí se imaginarán, pero se ven, se ven curiosos no sé qué tan profundo esté, porque en los tallos que está, se mira muy bajito, tal vez esté bajito, y ahí se ven las piedras, se toco bañarse, pero va a estar muy fría, una piedra de nieve, se la llevó, si se me caen aquí mi regular, ya no lo recupero tenía miedo subirme la verdad, pero de qué sirve tener miedo, nomás nos pone barreras amigo, no sé qué acaba de pasar, pero se paró